¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a esta Domino's Go for LOL. Vamos a darle cañita a esto. Estamos en fase de Pixivans entre dos equipazos. El equipo de Atomic eSports contra el equipo de Nemesis Gaming. Esta semifinal de la Domino's Go for LOL. Y como durante toda la tarde tengo aquí conmigo al señor Lucas Rojo. ¿Qué tal, Lucas? No estoy escuchando al señor Lucas. Ah, vale, ya sé por qué. Un segundito, señores. Vamos a solucionar esto enseguida. Bueno, en lo que le llamamos y le tenemos por aquí. Empezamos con los Vans de momento. Fiora, Lulu, Eco y Oriana para cada equipo. Y creo que ya estás por aquí, Lucas. ¿Buenas? ¡Hola! Buenas tardes, Keireth. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal te encuentras? Bien, yo te voy a decir una cosa. A ver, cuéntame. El tema, para la gente que estaba preguntando por el chat, el tema de las pausas. Yo sé que nos quieres engañar, Keireth. Pones unas excusitas muy buenas. Pero te digo una cosa. Eso es que te has pedido 20 pizzas en el Domino's. Y te las estás... Claro, claro, claro. Y te las estás comiendo ahora mismo. Tú imagínate cómo acabaría si me comiera una pizza por pausa. Algún día tengo que probar eso. Acabaría... Acabaría... A los tankens, ¿sabes? Efectivamente. Mira, no te... Te voy a decir una cosa. Ahora he pedido la pizza. Cuando me llegue, la siguiente pausa va a ser un poco más grande. No te lo voy a negar. Más grande aún, Keireth. Más grande. Siempre más grande. Y hablando de... Hablando de tankens. Mira quién ha piqueado... Sí, de primeras. De primeras... Lo han cogido para Asio. A mí yo siempre digo lo mismo. Asio, por favor, coge a Bardo. Pero también sabemos que sabe jugar otras cosas. A muy buen nivel. Y en este aspecto, la verdad es que... Hacerse con el primer ping de tankens puede ser una buena idea. Hombre, hay una cosa que no ha aparecido en los Bans y es Mordekaiser. Yo creo que en la Dominus Go for LoL no es algo que esté tan establecido. Que Mordekaiser sea un ping de tantísima preferencia. Y muchas veces se queda sin ping y sin ban. Y yo creo que estamos acostumbrados a verlo. Pero bueno, ellos han dado la máxima prioridad a ese ping. Y realmente aquí lo que han hecho los chicos de Nemesis Gaming es hacerse con ping de confort para Dynx. Y directamente quitarles ese en a Machines. Cometar una cosa del tema de Mordekaiser. Y es que estamos en el parche 5.21.15. Y... ¿Qué eres? Te voy a hacer una cosa. En la que Spacup, que están jugando de hecho con este parche. No se ha jugado ninguna vez Mordekaiser. Y ha estado abierto en todas las partidas. No se ha baneado ninguna vez. Y yo que me alegro, Lucas. Con el corazón de la mano. A mí no me parecía bien lo que hacía Mordekaiser. Y en competitivo. O sea, es que no, no, no. Era un abuso. Sí. Era un abuso. Y ahora que le han bajado el tema de la W. Que ahora se cura menos. Y demás. Tiene menos experiencia. Es la experiencia. Un buen nerfeo al fin y al cabo. Pues sinceramente creo que no lo deberíamos ver. En alta competición. Obviamente en solo Q es un ping que está bastante roto. En esas líneas de dos contra dos va muy bien. Y en esta Dominos Go for Law lo podríamos llegar a ver. De hecho hemos visto un ban en la primera partida que hemos casteado. Y en ese dos contra dos va muy bien. Es un ping que se desenvuelve perfecto a la hora de coger esos dragones y meter presión. Pero bueno, aquí Atomic que nos puede sorprender con un Zac. Está haciendo ahí mucho cambio. El Zac que va a quedar en manos de Pain Surprise. Al final va a ser Anivia para Diabolic. Y mira que nos enseñaba ahí un amplio espectro de campeones. Ellos mismos baneaban esa Orianna que él también jugaba. También Feiven la jugaba muy bien. Bueno, pues al final va a ser Anivia si no es un placeholder. Supongo que será así. Para el que no sepa lo que es un placeholder, que ya lo hemos tenido hoy y siempre lo preguntáis. Básicamente, habrá gente que no lo sepa. Pero bueno, siempre yo lo digo todo y ya está. Que todo el mundo se entera. En los servidores privados, los servidores en LAN que utilizan en la LCS, están desbloqueados todos los campeones. Entonces eso quiere decir que lógicamente no van a tener ningún problema a la hora de piquear. Pero aquí en esta competición cada uno está en su casa. Eso quiere decir que juegan con sus cuentas personales y tienen a los campeones que tengan. Si, por lo que sea, en este caso Diabolic no tiene el campeón que Chirikawa quiere jugar, pues directamente dice voy a coger un placeholder que es un campeón que nadie quiere coger o nadie va a coger y voy a comunicar tanto al otro equipo como a la organización que en realidad no es Anivia. Sí va a ser Anivia, pero bueno, en realidad no es Anivia, yo qué sé. Mundo. Mundo Super. Entonces, Chirikawa, Dink. Dink, Dink. Y de esa manera puedes hacer un draft en condiciones sin tener todos los campeones. Es una herramienta que, bueno, se lleva usando mucho tiempo y por lo menos a nosotros nos parece bien su utilización. De hecho, la herramienta esta se lleva utilizando desde… te diría yo que desde la Season 1. Sí, desde el principio. Sí, sí. Desde la Season 1 yo me acuerdo… Ah, te voy a contar aquí batallitas. Me acuerdo que nosotros jugábamos la Go for LoL, la europea, y baneábamos sin tener esta fase de PixiBan. Nosotros baneábamos por el chat. Sí, escribiendo, sí, sí. Baneábamos y escribíamos porque cuáles eran los Pixi y demás. O sea, era una fase de PixiBan bastante… Eso lo he vivido también, eh. A la una Go for que juega hace mucho tiempo. Ha cambiado mucho la cosa. Hombre, ahora tienes toda esta accesibilidad, ¿no? Incluso tienes el tema del placeholder. Y sinceramente es la mejor herramienta, ¿no? Para este tipo de equipos que no disponen de todos los campeones. Y fíjate que si digo antes lo de Mundo como principal delante, lo coge de verdad. De momento se han hecho con ellos los chicos de Atomic. Y parece que están los lados cambiados. Están los lados cambiados. Es Nemesis el equipo de la izquierda y no Atomic, así que ahora lo corrijo eso. Pero bueno, al final Mundo para Machines. Y Lucas, estábamos comentando lo que ha cambiado el tema. Bueno, yo sé que tú sí lo has visto, pero posiblemente haya gente que todavía no haya visto fase beta. Pero bueno, la nueva pantalla de Rankeds con las fases de PixiBan, etc. Porque justo estamos diciendo, no, justo esto está a punto de cambiar para ser mejorado todavía. O sea, que es una pasada. A mí me parece súper vistoso. Y a mí me ha gustado, vamos. La primera impresión. El apartado visual de Riot es increíble. Sinceramente, Kieres, además con las animaciones nuevas que están poniendo. Y eso le va a dar muchísima brillantez al fin y al cabo al League of Legends. Va a brillar muchísimo más de lo que lo hace ahora. Esta fase de PixiBan, que es un tanto oscura, si te fijas. Pero bueno, Kieres, el apartado gráfico de Riot Games es una auténtica locura. Y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Y por cierto, que sé que hay gente que, bueno, no está y no tiene por qué estar al día de todas las cosas que pasan. Por eso estamos nosotros aquí, os damos la charleta. Ha habido mucho jaleo con el tema de las Rankeds y tal. Por si alguien no lo sabe, en la nueva season vais a poder hacer Ranked con más de un amigo. Hasta con cuatro. O sea, vais a poder ir cinco amigos a jugar Ranked de solo Q, no premade. Y no quiero abrir la caja de Pandora, Lucas. No, no, no. Si yo te estaba a punto de comentar el tema de que Giants acaba de sacar una noticia ahora mismo. ¿Ahora? Ahora mismo, hace un par de segundos, en la que dicen que van a hacer tryouts. Es decir, que van a probar jugadores para la jungla y para el top. Para el top me lo esperaba. Y para la jungla casi que también. Para el top te lo esperabas. ¿Te creías que iban a cambiar a Werly? O por lo menos iban a intentar cambiar a Werly? Mira, justo lo he visto. Top en el jungle spots. Tryouts period. Y alguna cosa más, incluso. Pero para... Es que... Al final... Yo, sinceramente, no veía la necesidad de cambiar a Werly. O sea, es un jugador que tiene muchísimo potencial. Es cierto que tiene una champion pool un tanto desastrosa. Pero eso, al fin y al cabo, también es responsabilidad. Ya no solo del jugador, sino del entrenador y del club. Por lo tanto... Hay una cosa que hay que dejar clara. Y es que que haya tryouts no es que vayan a echar a Werly. O sea, me imagino que él mismo puede participar en esas tryouts. Y si no se consigue un top laner mejor, pues será él el que sea el participante. Pero a mí normalmente... Y esto es una opinión tremendamente personal. A mí normalmente no me gustan los jugadores que brillan mucho con unos campeones. Y si les sacas de ahí, no funcionan. Yo creo que podemos tener el mayor ejemplo de este año, por ejemplo, en Forgiven. Ese split de primavera en el que si les acabas de Lucian y de Corky, como les sacaron en el MSI, al final termina quedándose en nada. A mí ese tipo de jugadores para mi equipo no me gustan. Pero claro, también todo es mejorable, todo es entrenable. Y sobre todo con espacios de tiempo grande, como los chicos de Giants han tenido para preparar el siguiente split. Bueno, estaremos pendientes de esta noticia. La verdad es que es bastante gordo esto, ¿eh? Es muy gordo. Y Keir, te digo una cosa. Comentas el tema de que a ti no te gustan. Pues yo opino todo lo contrario. Yo quiero jugadores que destaquen muchísimo con ciertos campeones, como puede ser el Jax de Werly. Y a partir de eso trabajar en una base sólida en la que aumenta su champion pool. El problema es que tengo la capacidad de asumir que Tito Lozart, pues a lo mejor, no ha realizado el trabajo óptimo o necesario de cara a la mejora de la champion pool de Werly, por lo menos. El tema de Frederic, hemos visto que durante todo el split, pues excepto los dragones, o sea, los balones, perdón, se le ha dado bastante bien. El resto, pues le costaba bastante lo que es la partida en general, sobre todo con esa Rek'Sai. Pero bueno, Keir, es noticia importante y a ver qué es lo que le depara el futuro a Giants. Pues yo te digo una cosa. Es que no sé, esto ya es aventurar, ¿no? Entrar en el mundo de la especulación. Entrar a hablar de que Werly se va, que lo digan ahora. Bueno, que se va, que hay tryouts para la tople. Quizá que era decir que Werly va encontrado otro equipo o algo así, oye, cuente, eh. Hombre, Keir, no sé yo, eh. Cuidado, cuidado. Y por cierto, lo que te decía de el tipo de jugadores que me guste, a ver, creo que tampoco se ha interpretado bien. A mí me va… ¡Ay, mira el Nunu, mira el Nunu, qué chulo! ¿Lo has visto? El nuevo Nunu, es una pasada. ¡Qué guapo! No parece Nunu, tío, porque anda como Nunu, pero no parece Nunu. Tiene unos dedos de salchichón a Bernales, eh, te lo digo. Mira, mira los dos, las dos aberraciones de la grieta. Bueno, lo que estaba comentando, a mí no es que no me gusten jugadores que específicamente sepan jugar cosas muy concretas y que brillen con ellas, ¿no? A mí me gusta la Nibia de Froggen, me gusta el Jax de Werly, he disfrutado mucho viéndolo. A lo que yo me refería es que prefiero un jugador que sepa controlar prácticamente todos los capones del juego y que luego también tenga eso. O sea, claro… No sé si me explico, Lucas. Sí, a ver, hombre, está claro, yo también quiero a Faker, ¿qué eres? Pero… A mí me gusta a Marin, yo quiero a Marin para mi equipo. A eso me refiero, ¿sabes? Claro, hombre, si te dan a Marin seguro que te haces un equipazo. Pero bueno, la cuestión es que con los recursos que tú tienes, puedas ser capaz de hacer que tu jugador brille independientemente de su champion pool. Está claro que durante el split de primavera habían tenido poco tiempo, pero en verano, sinceramente, podrían haber mejorado esa champion pool. Pero bueno, Keireth, vamos a centrarnos en la partida. Sí, señor. Y si quieres comentamos un poco las… Vamos a hablar, sí, vamos a hablar un poquito de composiciones. Así de primeras, ¿cuál te gusta más? ¿Ah, sí? Sí, primeras. ¿De pronto? Pues… Atomic. Me la voy a jugar, Atomic, porque la Nibia les va a brindar la capacidad de poder evitar absolutamente toda la agresividad de Nemesis. Al fin y al cabo, te tienes que meter hacia adelante con ese mundo a pegar cabezazos. Jinx, que va a intentar meterse también un poco hacia adelante, tiene la cobertura que le pueda brindar Tamkench. Pero aquí, Keireth, lo importante es que los dos equipos tienen una especie de hipercarry. Obviamente, Jinx sí que es un hipercarry. Tristan es más enfocado a mid-game, pero sigue teniendo ese rango como para pegar de muy lejos. Y cuidadito aquí, que puede haber peleado. Ahí llegaba el burlao con el doble town. De momento, Mike, aquí el que recibe bastante daño. Jinx, que tiene que escapar. Está en punto de comer, pero no puede llegar a ninguno de los dos. A ver si va a llegar a Jinx. En el último momento se lo va a comer. No, porque lógicamente no está a nivel 2. A ver quién llega antes. De momento sigue pegando. Mike, aquí llega al prender directo el town de nuevo con Chirikawa. Punto de morir. Mike, aquí le diste al prender. Flashea y se muere. Kill para Chirikawa. Calculaba mal el daño. Jinx terminaba flasheando hacia su muerte, Lucas. Me ha gustado que estaba muteado, ¿sabes? Me ha gustado esta escaramuza. Sinceramente, no me esperaba la agresividad por parte de Atomic. Lo han hecho muy bien. Ese Shen hace una auténtica barbaridad de daño que eres. Y finalmente, pues, Mike has kill que se iba a ir al pozo. Pero bueno, de momento... De momento te digo una cosa. A priori, si bien es cierto que ahora mismo la superioridad de Atomic en esta botlane va a ser un escándalo. Si Mike a kill y Asio pueden aguantar al minuto 10, más o menos, que puedan llegar a intentar hacer un dragón los chicos de Atomic, pueden remontar esta botlane. Está claro que les va a costar porque Tristan está muy por encima ahora mismo, ¿no? Lleva esa asistencia encima de sacar un nivel entero a Mike. Y hasta que no intenten hacer, ya sea una escaramuza o encarar un objetivo, les va a costar bastante. Porque Jinx, si se queda por detrás, es bastante débil. Sobre todo en esos primeros niveles, ¿no? Hasta nivel 6 está claro que puede hacer bastante de ello. Pero cuidadito aquí, Pain Surprise. Pain Surprise ha llegado a Pain Surprise desde el cielo intentando caer sobre Asio, pero se comía perfectamente a Jinx. El castigo, además, conseguía demasiado con ese gang Pain Surprise. Sabemos que los gangs de Zac, perdón, son bastante imprevisibles, por así decirlo. Cuando le ves ya le tienes encima. Buen castigo por parte de Diabolic Faven que se da la vuelta sabiendo que Anivia estaba en cooldown. Se aparece Jandrolo para intentar dar una sorpresa. X-Mojo, Machine que tampoco se va a acercar mucho, recibe más daño Jandrolo que es el que hace. Aumento metiéndose en la puna del rival de nuevo, la tiene bastante limpita. Y momentos tensos en esta botlane en los que Maiga Kill, después de haber muerto, va un poquito por detrás en cuanto a farmeo. Sabemos que Jinx juega muy bien con esta Tristana. Segundo pick, de hecho, tanto… Hay que decir que el equipo de Atomic directamente ha priorizado muchísimo su botlane porque saben que Chirikawa es tremendamente fuerte en su equipo. Saben que Jinx con Tristana es muy bueno y si te fijas, primer y segundo pick sin ningún problema. Llega PaySurprise por detrás, coge a Feiven, tiene que aparecer Nunu, corre hacia su salvación. Víctor, veremos si llega. Ahí está, el otro ataque. Diabolic muy tocado, Jandrolo lo quiere matar. Ahí está. Eso es una bola de hielo, es un gapo. ¿Qué es eso? Al final quedaba muy tocado Diabolic, pero no iba a morir ninguno de los dos midlaners. Es una bola de excrementos, Keire. ¿Una bola de excrementos? Efectivamente. Los excrementos son verdes, Lucas. Hombre, depende de lo que te hayas tomado antes, ¿no? Ya llega desde el cielo, PaySurprise, cae encima de Feiven y lo revienta. Hasta luego, amigo Víctor. Vaya daño tiene Zac. Además, le ha gankeado desde su casa prácticamente. Buen pick contra estos midlaners que tienen poca movilidad. PaySurprise haciendo muchísimo daño. Lo está haciendo bastante bien. Está teniendo un impacto relativamente correcto en esta partida. En la partida anterior que le vimos jugar, la verdad es que lo hizo bastante bien. Y de momento, Atomic bastante por delante. Y el daño que va a empezar a meter a Nibia ahora va a ser una auténtica vergüenza. Cuando lleve la lágrima más... Cuidado a Nibia, Machine muy tocado. Querían buscarle bajo Torre. Zac saltaba el daño de Kismajo. Tenemos acción abajo. Asio quiere comerse a Tristana. Lo consigue. Quiere buscar ahí. ¡No, las trampas! Haberlo tirado al mascafuegos, pero no se dio cuenta. Y Dins conseguía saltar en el momento. ¡Alecuado el flash! ¡Contra la pared! ¡Y kill para Kismajo! Y espérate, que en medio hay más pelea, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué fácil lo hizo Diabolic! Salía con el flash, tiraba la E mientras metía la R. Llegaba todo el daño de esa habilidad. Y Feviven que iba a terminar muriendo. Segunda vez que muere. 15 minions arriba Nibia, controlando bastante esa calle central. Y es lo que te comentaba. Nibia que en esos tradeos uno contra uno va a salir ganando contra Víctor. Le va a ralentizar, le va a meter la E. Esa estalactita se la va a clavar en la cabeza. Y ojito, que iré. Adiós, Diabolic puede estar en problemas. O no, o no. Diabolic que se va a escapar. Buen flash ahí de... De Anibia. Pero bueno, Dynx que se escapaba finalmente con la W. Y te comentaba antes, Keireth, que Zack gankea desde su casa. Y lo que puede hacer es estar constantemente gankeando. Ya sea a Mundo, porque tiene muy poca movilidad. O incluso a Feviven. Porque ahora mismo no tiene flash. Obviamente Anibia tampoco tiene. Pero le pueden meter el muro. Y lo que pueden hacer es hacer esa combinación de muro más E de Zack. Ese salto. Y intentar matar a Feviven. Machine que está recibiendo muchísimo, muchísimo daño. X Mojo. Que la verdad es que lo está haciendo muy bien en este enfrentamiento. Uno contra uno contra Machine. Y Mojo, que la verdad es que mete una auténtica valoridad de daño. Uyuyuyuy. Y ahí va otra vez. Activa la W. Machine. Se equivocaba con la Q. Cuidado porque se paga la vuelta. Mojo lo tiene bastante claro. Puede aparecer atrás por la zona. Salta el pequeño. Narlo quiere matarle. Aplica la pasiva. Y termina haciéndolo muy fácil. No sé por qué Machine buscaba aquí el intercambio. Cuando por lo menos a mí me parecía claro que le iba a terminar perdiendo. Diabolic quiere liársela a Feviven aquí. No se atrevía porque sabían que les estaba viendo. Pinsupe es que aprovecha para quitar el Guardian ya. Y Lucas. Lucas, te he dejado solo porque me ha llegado el regalito de las siete y media o así. La pizza, ¿no? Qué bien huele esto. Qué bien huele esto. Ahora sabes que tengo que estar toda la partida oliéndolo y sin poder comerlo. Pero bueno. Es el castigo, Kérez. Es el castigo. Por el disfrute, de luego. Una de cal y una de arena. Espérate porque se la pueden liar a Feviven. Payne, surprise, que está a puntito de caer del cielo. El moco, volador, que puede llegar. Y ahí está, empata sobre Feviven, la que le están dando al muchacho diabólico. Aparecía también Chirikawa. Y en un momento a Feviven le han hecho polvo. Y esto es lo que te he comentado antes, Kérez. Que Zack puede gankear desde donde se lo proponga. Y están abusando muy bien de que ahí Feviven no tenía flash. Era bastante susceptible a este tipo de gankeos, a este tipo de diveos. Dings, que lo está haciendo muy bien aún estando solo. Viene ya Chirikawa, el burlao, para protegerle. Y de momento está bowling de Shen Tristana, que es bastante interesante. Yo creía sinceramente que Tam Kench le podía dar una paliza a Shen. Pero estamos viendo cómo Chirikawa está aguantando perfecto con esos taunts, combinando con Dings, con ese daño de la… A ver qué ocurre con este dragón. Chirikawa no quiere rendirse. Llega el teleport. De momento se lo va a hacer Nunu. Y Asio ahí que se comía al amigo Chirikawa, el ulti de Kismohon, que se queda en el aire muy tocado. Sigue pegando May, aquí le de lejos consigue la kill sobre Shen de momento. Y tiene que intentar escapar. A ver, Jandrolo muy tocado, el flash de Dings. Vamos a ver si llega Feviven de momento pegándose con Pressurprise, que salta sobre él, quiere buscar el stun. Le tiraba el slow con el smite, pero sigue pegando. Llega el ulti, Pressurprise en problemas. Aparece Diaboli con el stun y la era el momento adecuado, llevándose la kill, salvando además a su compañero Feviven, que moría también Chirikawa en los compases iniciales de la pelea. Y de momento el dragón iba a caer para los chicos de Nemesis. O sea, la jugaba ahí Dings con ese salto hacia adelante, con esa W encima de tres objetivos. Le faltaba muchísimo daño al equipo de Atomic. Se escapaba el amigo Mike Aquila. Prácticamente nada de vida. No recuerdo si era él o si era otra persona. Pero bueno, se escapaba un objetivo de Nemesis a poca vida. Y les ha faltado ahí daño. Tristana, que no había comprado. Y bueno, ahora parece que intentaba coger esa torreta del bot, Keireth. Y sinceramente, me está gustando muchísimo cómo está jugando Atomic, porque están siendo muy inteligentes, ¿no? Les han dejado hacerse ese dragón, pero bueno, nosotros sacamos kills, nosotros sacamos ventaja posicional. Te guardeamos la jungla. Y ahí llega otra vez Pain Surprise a la calle central. Lo cogen a Diaboli y a Feviven, que lo están haciendo polvo. Diaboli, que consigue otra kill del campeón. A la calle central y ríe al Chirikawa, que va volado. Y sinceramente, la que le están pegando a Feviven. 0-5-0. Se están centrando tantísimo en la calle central que, como no pase Jandrolo a echar una mano, este counter jungla que está intentando ahora, de poco le va a servir. Vamos a ver quién se lleva esto. Va a ser Pain Surprise con el smite. De momento, tampoco va a poder hacer Jandrolo mucho. Están sufriendo muchísimo en Nemesis. Espérate que llega Nibia. Llega Nibia, llega con la E. El daño de momento no parece suficiente. No tiene mucho maná. Salta Pain Surprise, consigue el knock-up. Ahí está el muro, por ahí no te vas a ir. Tira el ulti. ¿Este ulti de qué es? Y ha llegado X-Mojo, pero con la pierna no iba a pasar. Sí lo va a hacer con el Out Attack. Ahí está el flash para asegurar de Pain Surprise. Y ahora sí, Diabolic con la R. Consigue el kill sobre Jandrolo. Qué bien ejecutado ahí. Les faltaba un poco de daño. Ha fallado el boomerang X-Mojo. Pero bueno, ¿qué eres? Estos fallos pasan. No pasa absolutamente nada. Y control absoluto de la partida por parte de Atomic. Están permaganqueando al Fevib en español. Que están aprovechando muy bien que no tenía flash. Se ha comido dos ganks. Les está faltando estructura de guardeo. Estoy viendo que no están aguantando la presión que está metiendo Diabolic. Tienen dos pings defensivos. Tienen un ping en la zona del azul ofensivo para que se pueda meter Pain Surprise por detrás. Y Keires me está gustando mucho porque están dominando la partida. Están abusando constantemente de los fallos del rival. Y sinceramente, partida fenomenal para Atomic. A ver qué ocurre aquí. De momento ahí estaba ese muro. El stun que también llega. Buen daño por parte de Anivia. Lógicamente, hay que esperar un poco más de cooldown para intentar conseguir algo más. Aparece también Handrolo cubriendo la retirada de Fevib en Asio por la zona. El salto de Pain Surprise. Y ahí llega sobre Fevib en. Y lo consiguen matar de nuevo. Mientras X-Mojo hacía lo propio con ese mundo. El ulti del Mojo que no para de votar. Dins que salta también. Van a conseguir la kill sobre Asio. Esa bomba va a ser más que suficiente para que Dins consiga su primer kill en esta partida. Madre mía, los chicos de Atomic que están pasando por encima de Nemesis sin ningún problema del equipo que normalmente llega a las finales. Y de momento, 1-12 en 13 minutos. Les falta muchísima visión, si te fijas. No tienen prácticamente wards. Y el problema es que si te metes en la jungla sin tener visión y estando tan por detrás, pasan este tipo de cosas, que te cogen y te matan. Y sobre todo, te pasa esto si tienes un Zac en el equipo contrario. Porque Zac es un personaje que aunque tengas una visión perfecta, siempre va a encontrar algún punto ciego desde el que saltar y el cual no vas a ver. Si a eso le sumas que no tienes demasiada presencia de guardianes, al final Zac puede hacer lo que quiera por el mapa y estamos viendo que su presencia 1-0-7 está siendo espectacular. Mucho más que la de Jandroloque. Lógicamente, se está limitando a hacer lo que 1-1-1 hace, que es intentar molestar al otro jungla y robarle todo y taxear toda la jungla que pueda. Pero es que a Zac le está dando igual. Está por delante el nivel. Está prácticamente igual en parmeo y tiene siete asistencias. Yo creo que aquí los chicos... ¡Ay, Dios! ¡Ay, llega otra vez sobre Feiven! Esto le ha dolido hasta Lucas. Jandrolo que también aparece. Vamos a ver, es el Aserdix en la calle central. No parece que vayan a saltar mucho más, pero ahí estaba el castigo. Comento Pain Surprise que sí. A mí me gusta mucho ver el Zac buildeado un poquito más a daño mágico. Lo que pasa es que lógicamente Pain Surprise está siendo consecuente con su equipo y con la labor que tiene que hacer. Pero aún así hace un montón de daño. O sea, que realmente tampoco tiene mucha carencia. Te digo una cosa que les estabas comentando antes el tema de Nuno y me parece muy interesante comentar esto. Decía Odd One que la función de Nuno es hacer del jungla enemigo que sea tan inútil como tú. Ahí llegaba el salto. Ahora comentamos esto. El ulti sobre Machine. Tiene que intentar escapar. Ací va el ulti. Al prender para que no se cure. Chericova quiere matarlo. Vamos a ver si lo consigue. Se mete bajo torre y que el flash de Machine en el último momento no van a matarlo. Tenemos intercambio aquí abajo. Mitad de vida fuera para Asio. Tiene el escudo. La Odoble no impacta por parte de Jim Jandrolo que aparece y sale con el flash. Todavía tiene que intentar escapar el ulti de Jandrolo. ¡Oh! ¡Madre mía! Le desposicionaba con el muro. No iba a conseguir mucho Jandrolo. Claro iba a escapar Diabolic con su vida intacta. Vamos a comentar esto que estabas diciendo que me parecía muy interesante aunque te he tenido que cortar ahí. No, simplemente eso. Decía Odd One que la función de Nunu era intentar hacer que el otro jungla fuera completamente inútil. Bien. Quien no nos deja comentar lo tenemos en Teleport. La verdad es que sí porque Nunu sabemos que es un personaje que tiene su utilidad, es una molestia y tal pero al final es una frase bastante acertada. ¡Oh! ¡Mega de roque sobre Dynx! A punto estuvo de matarlo. Formas Dynx que tampoco utilizaba el curar así que supongo que lo tendría bastante controlado. Le va a hacer el bug. Tiene cierta visión. Cuidado con el láser. Feiyun podría intentarlo. Se va a dar la vuelta ya porque desveía con ese orbe el amigo Dynx con Tristana. Acaba cubriendo la retirada el stun que cae sobre Feiyun. No tiene maná toda la vida afuera. El town se lo come Asio pero de ahí no te escapas porque está al muro. Lo lanza a través del muro pero Feiyun se lleva la kill. Machine que quería echar una mano pero no lo iba a conseguir. Feiyun y Asio que mueren en esa jugada. En Nemesis les están lloviendo las tortas por todas partes y no saben muy bien de dónde. Se están equivocando. Se están metiendo dentro de la jungla del enemigo sin tener ningún tipo de visión. No puedes cometer este tipo de fallos. Además lo comentabas tú antes con Zack que se te tira encima. No le puedes ver. Y le está pasando factura a Nemesis el ser demasiado agresivo. Pain Perdón Pain Atomic que se centraba en ser un poco más conservador dejar que Nemesis se equivocara y sinceramente Pain Surprise que lo está haciendo fenomenal con ese Zack. Ha estado en 10 de las 14 muertes de su equipo y Chiricago antes comentábamos que estaba siendo el MVP de Atomic pero vamos en esta partida sin duda alguna el Zack de Pain Surprise brutal. La verdad que sí. Está dejando muy buen nivel. Está siendo bastante determinante para su equipo. Vamos a ver cómo relacionan. Yo sinceramente lo que veo un poco más complicado es que Maiga Kill va tremendamente por detrás porque fijaros que estamos a minuto 17. Ha decidido tomar ese medio camino para terminar el filo con esa con esa ¡Ay! Espada Avariciosa se me ha olvidado el nombre entre medias y al final lo que hace es que llegues un poquito más tarde de daño es verdad que sí que está consiguiendo farmeo y no es que su actuación en concreto esté siendo mala pero ya sabemos lo que pasa con los carries que cuando tu equipo va muy por detrás al final bueno para esto están orientados a algunos de los cambios que vamos a tener en los carries cuando tu equipo va tremendamente por detrás no puedes aportar daño no puedes aportar nada lo primero porque ya de por sí no haces mucho daño al principio y lo segundo porque no puedes acercarte y pegar suficiente vamos a ver qué ocurre porque está va a comer asio lo quiere chacar de ahí dynx que se comía se masca fuegos pero llega pay surprise y maga kill consigue una de las kills pero también termina muriéndose en uno vamos a ver qué ocurre porque ha llegado x bajo por atrás doble kill para tristana sigue pasando la escoba asio con la bomba va a activar el escudo pero no va a poder hacer absolutamente nada triple kill para tristana machini contra la pared llega el stun quieren dejarle la kill a ver si le llega el salto parece que no van a poder meterse bajo torre machini que se tira el ulti y dynx que está siendo una barbaridad en este combate pp su pres que saltaba una vez más aparece también inmortal y vamos a ver ahí eys al final matando a mundo se iba a llevar la kill x mojo mientras en la calle central diabólica hacía de las suyas acaban de destruir a todo el equipo enemigo más la torre de tier 2 de la calle central más también la torre de tier 2 de abajo sin contar la exterior que también tiraban yo este tipo de cosas la suelo llamar gg añadir una cosa a lo que estabas comentando antes de la espada avariciosa que eres y es que hay un problema bastante bastante importante si no fallas ningún ningún súbdito vas a conseguir el oro que te cuesta la espada avariciosa es decir 800 de oro en 6 minutos vale es decir que retrasarías tu power spike en 6 minutos si no fallas ningún creep cuidado aquí está pen surprise así parece que va a poder escapar lo doble de maiga para zonear un poco está en uno por la zona veremos si hay pelea sobre el chiricago al que le da bastante igual todo mortal jojo que salta mortal jojo x mojo no sé por qué le llamo así a los super nenas y chiricago aquí que se tiene que dar la vuelta pero va a escapar por el pin de naso bueno 6 minutos pero que normalmente son más hablando de la espada avariciosa si exacto exactamente normalmente son más porque suele fallar algún súbdito y sueles moverte entre líneas por lo tanto sueles perder bastante tiempo la media Gareth está en 12 12 minutos y lo máximo son 16 entonces cuidadito con con esto porque lo que está haciendo maiga kill es si ya está por debajo retrasarse más obviamente le va a dar ese ese extra para llegar al al filo infinito pero va a llegar más tarde de lo que debería llegar por lo tanto yo lo que recomendaría es que no se construyera la espada avariciosa a no ser que se la rushee del tirón con el static porque si no está retrasando muchísimo el pico de poder y eso no te interesa sobre todo cuando vas por detrás no te interesa ir más por detrás claro exactamente ahí es donde yo yo iba lógicamente todo el mundo se haya enterado de esos minutos que son importantes pero pero ahí es donde yo iba que básicamente pues no va a poder aportar nada hasta que avance mucho más la partida y cuando avance la partida a ver qué pasa porque los chicos de el equipo de Atomic están llegando antes al al median late ahí estaba ese ulti machine madre mía el daño vamos a ver la cadena de control de massas es brutal llega bajando para intentar salvar la vida pero no lo puede conseguir castea todo el ulti aparece con asio sorpresa el que llega con la sorpresa space surprise vaya triple noca qué paliza les acaba de pegarse marca la doble zaca haciéndose la partida es que no lo puedo decir de otra forma como llegaba desde el cielo brutal desde el flanco aparecía asio con febiven para dar la sorpresa pero se la llevaron ellos Lucas que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho ahí paint surprise venía con el salto impresionante en tres objetivos de nemesis crucial en esta partida paint surprise con este zag ha estado en 17 muertes que eres 17 participación increíble del jungla de atomic esto va a ser varón esto va a ser varón para ellos acaban de dejarnos un highlight impresionante amigo surprise eres un fenómeno con zag cógelo mucho Nashor para el equipo de atomic después de la jugada hacía mucho tiempo que no veía a nemesis pasarlo tan mal tengo que decirlo en semifinales vamos a ver cómo reaccionan a esto pero parece bastante complicado mundo 0-5 no va a poder aportar toda la tanquicidad como dice raro que le gustaría de momento jinx tampoco febiven está totalmente en la B y fíjate lo que tenemos es su render por parte de nemesis bueno pues estas cosas no se suelen ver en la dominos pero era muy difícil era prácticamente imposible ganar esto estaban casi 20k por debajo de oro que es situación dificilísima que tenía nemesis lo único que podían hacer era intentar farmear pero igualmente Mike Akil y el febiven español estaban muy por detrás partida solucionada por parte de de pain surprise que sinceramente el moco ha hecho strauss ha hecho strauss sí señor en fin Lucas tengo que enseñarte el momento el momento el primer momento pause for pizza yo sé que es el primero para ti tengo que decir que estoy aquí con la camiseta y no la camisa porque he tenido un pequeño problema de manchurrón pero bueno te has tirado mira 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 escucha una cosa no lo he comentado escucha una cosa yo sé y todos sabemos que te has inflao a pizza en la pausa anterior efectivamente y lo que ha pasado y lo que ha pasado es que te has tenido que cambiar de camisa porque te has manchao porque te has manchao toda la camisa entera report que ir toda toda o sea como te imaginas que comida y la pizza ahí a lo a lo típico pollo asado en las películas estas de de la edad media en fin señores pause for pizza aprovechad vosotros para pedir la vuestra yo voy a hacer una pequeña pausa ahora un poquito más larga lo normal como ya sabéis justo antes de la final siempre hay unos problemas técnicos muy concretos que solo yo puedo solucionar entonces tardo unos minutitos y en fin mira que maravilla a mi es que las cremosas estas de pan de masa pan es que me pierde Lucas ¿has probado la masa pan? no no he tenido el placer de de probar esa masa deberías probarla nosotros vamos a hacer una pequeña pausa te decía que era tu primer pase for pizza sin pizza que es una putada muy grande pero bueno tú también puedes pedir a tú igual que la gente que nos ve señores unos minutitos y volvemos enseguida hasta ahora hasta ahora ¡Suscríbete!